La Laudato Si Corporation es el subdirector general de Catholic Charities Brooklyn and Queen. Explica que la Laudato Si Corporation va a proporcionar viviendas asequibles a personas mayores y familias de bajos recursos. La Laudato Si Corporation responde a la encíclica del Papa Francisco. El Obispo Di Marcio, como Tim McManus y yo, junto a una delegación de personas de Enterprise y la comunidad budista, nos reunimos con el Papa. La Laudato Si Corporation es una forma muy concreta de sostener y cuidar nuestra casa común, como nos pidió. El ambicioso proyecto instala paneles solares en las azoteas para generar energía solar. Los primeros cuatro edificios piloto están en algunas de las comunidades más desfavorecidas de Nueva York. Hemos creado esta iniciativa para que sea una forma de generar beneficios para las viviendas asequibles, principalmente para las personas mayores y las de bajos ingresos, pero también para garantizar que nuestros edificios sean sostenibles, que nuestros edificios cuiden realmente del medio ambiente. Estamos trabajando para asegurarnos de que estamos dando un buen ejemplo, un enfoque que realmente funcione. Podemos hacer que la vivienda asequible sea parte de la solución al cambio climático y contribuir a resolver los problemas del calentamiento global. Si este modelo puede reproducirse, podría ofrecer una respuesta eficaz al cambio climático y contribuir a la construcción de un futuro sostenible.